Así que es un momento para declararse el amor a ella. ¿Suficiente? ¿Suficiente? Con una mirada. Esta es la mirada de persuasión. Ok. Ok, ahí ya le saqué la sonrisa, que es lo más importante. La mirada, la mirada. Es la mirada de la persuasión. Ahora, esta es la mirada de seducción. Pero seducimiento es mío, ¿no? Sí, no, no, que estoy platicando con él y de repente... Dios, casi me besa, ¿verdad? Casi me besa, porque estamos en televisión abierta, no lo hizo. Y esta es la después, ¿va? ¿Esta es cuando ya no me querés? No, ya la después de conseguir la onda. De conseguir, pues, que me conquistarte. Y esta ya es la mirada de... La mirada de... Pero esto no te lo hago a vos y te lo hago a él. Ya. Te dije, va, viste. A gente, así no me gusta esto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es una falta de respeto para las mujeres. No, jamás le estaría... No, no le estoy faltando el respeto. Nunca le faltaría respeto a usted. No, pero tiene que... Ey, te cuento que te lo dotas de baile. ¿Quién es? Este hombre. Este hombre. Y vos también estuviste morando por un sueño, Carmen. Así que la tiene que seducir con su baile. Con el baile del tolete. Con el baile del tolete. Con el baile del tolete. Por favor, enséñale. Me da miedo eso. Ven, vení. Vení, vení. Vení acá. No, por favor. Vení acá, hermano. Vení arriba. Así, vamos. Seguirla. Y muda la cinturita. Dale, vamos, Carmen. Vamos, dale. Muda la cinturita. Así, así, así. Dale, así. Va a quedar campeón en tu equipo bazookas. En Motagua. Dale, ahí va. Dale, dale, ahí va. Ahí va, ahí va. Mira, ven. Entonces vení así. Ya sabes, ese es el del chupar. El disparo. Uno. ¡Pum! 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 Apurarte. ¡Pum! 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 A la izquierda. ¡Pum! ¡Pum! Eso del bano no se vea. ¡Pum! 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 ! ¡Pum! 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 Este es el gelo approximate. Eisses. Es. La mirada. ¡Pum!! Mira, yo no bailo pero me río y lo disfruto. No tengo opción. Quedó claro precisamente. Que no bailas que vas a ser Interkenal Mapsawa, Otra vez no, por favor, por favor, no. ¿Un octavo no va a descender, baila o no baila? Ey, un octavo no va a descender. Mejor, si quieres nos vamos por un café, pero deje de bailar. Vamos por un café, pero deje de bailar. No, no, no. Hay gente, le digo que nos vayamos por un café. Te tengo loca, va, te tengo bien loca. Si seguís bailando, me vas a loquear, de verdad. Vas detenida, mi amor, vas a la cárcel de mi corazón. Cuidado, cuidado, a la cárcel de tu corazón. Bueno, ¿el agente Martínez ya consiguió? Bueno. ¿Ya tiene pareja? Dos, tres en casa, ni modo. Carmen se fue con el agente, pero nosotros seguimos con más aquí en las Mañanas del Cinco.